Diputada, ¿qué le dijo a la doctora Servina de Cubría a través de su presentación, a través de su escrito? No, yo lo presenté, lo recibió el secretario del juzgado y simplemente le mencioné que necesitaba una copia para presentar en esta comisión. ¿Allí usted qué contó? Ah, bueno, lo que conté en el recinto, lo que conté hoy, todo lo que sucedió ese día en la Cámara de Diputados, donde yo estaba buscando firmas por una declaración a favor de la vida humana, tenía unas 30 firmas de varios diputados, y allí, bueno, decido hacerle una comunicación, llamar yo a una diputada, la diputada Patricia Favre, y ella me dice, por supuesto que en esto siempre vas a contar con mi apoyo, y ahí enseguida, bueno, cambio de tema y me dice, ¿cómo vas a votar el presupuesto? Y después, ya es conocida la versión. Yo no la llamé, faltándome ir a la votación me llama ella, ¿cómo se va a sentir intimidado alguien al que no se le llamó? Ah, claro que nada. ¿Y eso termina pareciendo con una suerte de novela adolescente? Pareciera, ¿no? Que es una novela adolescente generada por la propia posición y sobre todo por el cardiólogo. Esa tarde me dijo, muchas gracias, vuelvo a ser candidata en el 2012. ¿Esta charla dónde sucedió? ¿O cómo sucedió? Yo estaba en el recinto, sentada en mi banca, y ella no estaba presente. Por eso la llamé por teléfono, porque si no, no podía haber hablado en persona. ¿Lo hizo a su celular personal? Yo lo hice a su celular personal. ¿Cómo se siente ahora, luego de haber dado este testimonio ante la comisión? Me siento en paz, siempre. En todo este proceso me sentía en paz, porque sabía exactamente en dónde pararme, justamente qué era lo que tenía que hacer, cuál era mi responsabilidad. No me voy a cuidar, porque mi tarea es trabajar dentro del Congreso, y así lo he hecho desde hace 7 años, primero como secretaria parlamentaria, hoy soy vicepresidenta de la Cámara. Juntar voluntades para conseguir las leyes que necesita el Ejecutivo Nacional, ese es mi proceso. Sí, desde lo personal, quizás un poco dolida, porque una persona con la cual yo tuve mucha relación aquí en el Congreso, buena relación, se haya animado a hacerme un atrevimiento de esa característica, y bueno, la verdad es que tenía que cumplir con mi deber, y sobre todo en el marco del debate del presupuesto, en donde no solamente era yo a la cual le habían ofrecido, porque aquí no solamente fue lo que me ofrecieron, sino que después la propuesta de que me ausentara, y eso fue lo que, digamos, me confirmó que era un modo de sopirante que estaba sucediendo en esa lucha. ¿Qué es lo que le ofreció en concreto? Me dice, mira Cintia, no se trata solamente de apoyarte en tus proyectos, o de fortalecer tu estructura a través de contratos, sino que acá hay mucho más, mucho más. O sea, es eso y mucho más. Pero bueno, yo no le pregunté qué era eso mucho más, así que no sé.